En la soledad La tristeza y el dolor En los momentos difíciles Pero la solución está con el Señor La alegría llegará a su momento Oiga lo que dice Mi soledad En mi tristeza Cuando nadie te ve Jesús, tú estás ahí Mi soledad En mi tristeza Cuando nadie te ve Jesús, tú estás ahí Y para abrazarme Para consolarme Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Quiero llorar Abrazame Abrazame Consuelo 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 Quiero llorar Como lejos Jesús Ya sufrir Señor Abrazame Abrazame De escuchar De escuchar y militar A tu santa palabra Señor Hazlo Hazlo Señor Hazlo Señor Cuando nadie Cuando nadie te ve Jesús Jesús Estás ahí Estás ahí Abrazame Y para abrazarme Y para abrazarme Para consolarme Para consolarme Para abrazarme Para abrazarme Para consolarme Para consolarme Y para consolarme Que nunca me dejaste Que nunca me dejaste Que nunca lo harás Que nunca lo harás Abrázame, consuelo me Quiero llorar como niña, en tus brazos mi Dios Abrázame, consuelo me Quiero llorar como niña, en tus brazos mi Dios Hermanos, quiero invitarle, no estamos solos Si el problema, llegará su momento, se acaba La alegría, el amor de Dios No estamos solos, el Señor Jesús está con nosotros Él está con nosotros La alegría 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 No me dejes No me olvides, Señor No me dejes No me olvides Jesús, Jesús, Jesús Quiero inundar tu valor Quiero inundar tu valor Como tu amor Muchos gozadan tus deseos Muchos gozan tus deseos Adúdame Ay a mí el amor Aleluya Cristo, Cristo Hoy en tu mi amor Salvo torturas y adame Hay en mí, mi amor Gloria a Dios Esencia de Dios Hay en mí, mi amor Oh, 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 oh Se va a dar el dolor de mi amor Oh, 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 oh Ay en mí, mi amor Hay un momento difícil, Señor Ayúdame, Señor El centro de R.L.O. Suiza, Chetora, Bercúbal, Hay momentos en ojo, Hola, señor, Bercúbal, Señor, Señor Jesús, Jesús Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame tú Señor y Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame tú Señor y Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame tú Señor y Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame tú Ayúdame a orar, ayúdame tú En las luchas y en las pruebas Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame tú Ayúdame Señor, ayúdame tú Ayúdame tú en tu poder, ayúdame tú en tu poder Ayúdame tú en tu poder Ayúdame tú en tu poder Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder, 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 poder de Dios Un fió, un fió al interior La gloria de Dios La gloria de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Santo, Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu del Señor Poder, poder, poder Poder, poder, poder La gloria de Dios La gloria de Dios La mano de Dios La mano de Dios Esta, 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 esta en mi corazón Esta, esta, esta en mi corazón Recíbalo, reciba Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Unción de Dios Unción de Dios Santo, 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 santo Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así, así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Espíritu de Dios 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 Que el Espíritu te ato Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Señor Aleluya 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 No se me conforme a tu voluntad Oigan lo que dicen Yo no soy nada y te vuelvo a decir Gloria a Dios Pero tú me amas y morirte es por mí Gracias Señor Ante la cruz lo puedo decir Tuyo soy, tuyo soy Todas mis manos te pido Todas mis manos te pido Todas mis manos te amo Todas mis manos te pido Tuyo soy, tuyo yo soy Cuando te lo habías tenido Veo tu grandeza y mi pequeñez Que fue tu tarde, fue lo que usted Tú ya soy, tú ya soy Jesús, Jesús Aguantreban a más Jesús 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 Ya tu nunca se mal A ti entra mejor A ti entra mejor Pero tu me amas Y moriste con él A ti entra mejor Tú lo puedo decir Tú lo soy Tú lo soy Toma mis manos, te pido 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 Tú lo soy Veo tu grandeza y mi pensé Que puedo dar de solo Tú lo soy Tú lo soy Tú lo soy Para arriba Desde San Miguel Toma mis manos, te pido Bendito Dios Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Toma mis manos, te pido Y yo quiero servirte Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame Para servirte Señor, Señor, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Denózame tu luz Para poder caminar En esta vida Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirme Quiero ser tu misionera Ayúdame Señor, aquí estoy Y yo quiero servirte Yo en tus manos estoy Señor, aquí estoy Y yo quiero servirte Yo en tus manos estoy Ayúdame, ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirme Señor, dame tu luz Para poder caminar En esta vida Ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame con su poder Y yo quiero servirte Y yo quiero vivirte Y yo quiero vivirte Y yo quiero vivirte Ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame para servirme Ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame, ayúdame con su poder Ayúdame con su poder Te amo Saludos a todos los hermanos Saludos a todos los hermanos Saludos a todos los hermanos El arquirio de los altos que está ganando Ayúdame con su poder Desayúdame con su poder Ayúdame con su poder Aleluya Salvo ya Santa Trinidad Dejame en ti Tu vientre de un solo Dios Un solo trino Salvo Señor Salvo Padre Dios Padre 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 Hijo Espíritu 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 Santo Toma el control de mi Toma tu mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de mi Toma tu mi vida Toma tu mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te amo 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 Te espero Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias padre, gracias hijo, gracias espíritu Mi amor Sentirse tu pueblo Dios Mis visiones hermanas y hermanas Gracias mucho por mi final Bendiciones ¡Vaya! Bendiciones hermanos ¡Vaya la hermanita! ¡Vaya! 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 ¡Vamos cantando! El Señor me levantará El Señor me levantará Con sus manos me sostendrá Así es, mi Señor El Señor me levantará Me fortalecerá Como un hijo me amará Así es, mi Señor Él me concederá Su amor y su perdón Me concederá Su gracia y tu valor Mi Señor Jesús Ayudando los músicos, señores Están pasando por momentos difíciles Momento de enfermedad Para la gloria de Dios Y adorar El Señor me levantará 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 Corriendo hacia el vol Él me cubrirá Con su manto celestial Él me cubrirá Con su madre Con su madre sin igual Venga Para la gloria de Dios El Señor me levantará El Señor me levantará El Señor me levantará Corriendo hacia el volcán Corriendo hacia el volcán Para todos nuestros hermanos De la Unión Americana Saludos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Evangelio de San Lucas La Virgencia La Virgencita La Virgencita Tiene de gracia Si lloramos con todo el corazón Fue mythología Un hábil ¿Una madre? ¡Fuiste comesidita! ¡Fuiste comesidita! Fermáncha ¡Fuiste sino tantas! ¡Ave María! ¡Ave María! Mujería llena de gracia Oh Virgen Madre, oh Virgen Madre Nuestra abogada, nuestra abogada Refugio dulce, refugio dulce Firme esperar Así suspirán, así suspirán Todas las almas, todas las almas Arrepentirán, arrepentirán Oye su chancha Mujería llena de gracia Oiga lo que dice En las nubes A la llena de gracia A mi bella Guatemala Te saluda Pues posevida Pues posevida Pues posevida Desde el mantra Pues del semánta ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Hiena de gracia! ¡Soy sube hermosa! ¡Soy sube hermosa! ¡Hiena y cargada! ¡Hiena y cargada! ¡De aguas que nace! ¡De aguas que nace! ¡Hiena y cargada! ¡Para la parte! ¡Para la parte! ¡Soy sube la gloria! ¡Soy sube la gloria! ¡Donde esperamos! ¡Donde esperamos! ¡Canta victoria! ¡Halábalo! ¡Dolor! ¡Disteza! ¡Sigamos adelante! ¡Bueno bien! ¡Gracias! 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 ¡Sigamos adelante! ¡Aló! Desde Sacualpa, Resurrección ¡Aló! 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 Oiga lo que dice En este día Yo canto muy alegre Yo canto muy alegre Yo canto muy alegre Con todo el corazón Aunque con lucha Aunque con pruebas Aunque con dolor Yo les perdí Aunque con lucha Aunque con pruebas Aunque con dolor Yo les perdí 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 Aunque con lucha Aunque con pruebas Aunque con dolor Yo les perdí Aunque con dolor Yo les perdí Yo les perdí Yo les perdí Yo les perdí Yo le perdí Yo les perdí Yo no tendré Yo también Yo le perdí Sigamos adelante No importa lo que pase en vida, adelante En este día Yo canto muy al este 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 A mi Señor, yo canto alegre A mi Señor Ahora te diré Con tu corazón Aunque luchas, aunque pruebas Aunque con dolor, yo la seré Aunque con luchas, aunque pruebas Aunque con dolor, yo la seré Solo me esperas Con tu corazón Un día alegre, Cristo me dará Un día alegre, Cristo me dará Aunque con luchas, aunque pruebas Aunque con dolor, yo la seré Aunque con luchas, aunque pruebas Aunque con dolor, yo la seré A mi Señor A mi Señor Cuenta las cosas que pasan Ayúdame Ayúdame Y la gloria Y la gloria Y la gloria